Procuraduría pide nuevamente tumbar ley de paz total del gobierno Petro. Estos son sus argumentos. En un nuevo concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuradora Margarita Cabello se pronunció frente a las nuevas demandas que cursan contra la ley que permite diálogos y negociaciones con grupos armados. La Procuradora General Margarita Cabello envió un nuevo concepto a la Corte Constitucional pidiendo tumbar la denominada ley de paz total propuesta por el gobierno del presidente, Gustavo Petro. La Procuradora reitera que esta ley, que faculta al presidente de la República para hacer negociaciones y entablar diálogos con grupos armados, tiene vicios de trámite que la hacen inconstitucional. El principal argumento de la Procuradora tiene que ver con el hecho de que la ley debía tener un concepto del Consejo de Política Criminal antes de darse el trámite en el Congreso para que se diera un debate informado de sus alcances. Las deliberaciones no fueron ilustradas con el concepto del Consejo de Política Criminal, pues no se remitió al dictamen sobre el impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal, ha advertido la Procuradora Cabello. Se llama la atención sobre el hecho de que el vicio originado por la ausencia del concepto del Consejo Superior de Política Criminal durante la deliberación de las cámaras constituye un yerro que no solo afecta a las disposiciones acusadas, sino que se proyecta sobre todo el articulado de la Ley 2272 de 2022, en tanto sus disposiciones están orientadas a la seguridad y el orden público, y por lo tanto se encuentran asociadas a la política criminal del Estado, cuya discusión parlamentaria debió estar informada por dicho dictamen, advierte Ente de Control. El concepto de la Procuradora llegó al despacho del magistrado Antonio José Lizarazo, donde se estudia una de las siete demandas que aún cursan contra esa ley en el alto tribunal. La demanda que está estudiando el magistrado Lizarazo es la del representante a la Cámara José Jaime Ubscategui. Otro de los aspectos por los que quienes han demandado esta ley argumentan que es inconstitucional la iniciativa, es que al permitirse que desertores del Acuerdo de Paz de La Habana, estos puedan llegar a beneficiarse del mecanismo de justicia transicional, contrariando el artículo 66 transitorio de la Constitución. Es de recordar que, finalizando el 2022, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley de Paz Total que permite negociar con Iván Márquez, desertor del proceso de paz de La Habana, Cuba. El jefe de Estado le dio luz verde a la Ley de Paz Total, la cual le da facultades necesarias a su gobierno del Pacto Histórico para que negocie con el jefe de la extinta guerrilla de las FARC y ahora comandante de las disidencias de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, entre otros criminales. Como se recordará, el mandatario colombiano firmó la Ley en la Hacienda Togrande en el marco de la Asamblea General del Gobierno, en la cual revisó a profundidad los temas que se deben priorizar de cara al cumplimiento de los primeros cien días del Gobierno del Pacto Histórico. El presidente Petro reveló detalles de los alcances de la iniciativa. La Ley de la Paz, el marco jurídico que permite desde hace muchos años, esta vez se ha renovado. La regulación que les permite a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley para conquistar el sueño de la paz total en Colombia, así que ahora le corresponde a nuestro Comisionado de Paz, Danilo Rueda, implementar buena parte de esta reglamentación. Habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen. Habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente de hace muchas décadas que debe terminar definitivamente, sin ecos, para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia. La democracia real y pacífica que necesitamos en este país", anotó el jefe de Estado desde la hacienda Atogrande. Como informó Semana, el proyecto en esencia entregará facultades al presidente para adelantar diálogos en búsqueda de lo que él ha llamado la paz total, lo que implica establecimiento de zonas especiales para el agrupamiento de los miembros de estas organizaciones y el levantamiento de órdenes de captura. En el fondo, uno de los principales reclamos de quienes no están de acuerdo con esa medida, es que el Estado podrá volver a sentarse a negociar los integrantes de disidencias de las FARC como la segunda Marquetalia. Sobre ese aspecto puntual, el ministro interior Alfonso Prada admitió en su momento, que habilita la posibilidad de comenzar un proceso de diálogo. Será el Comisionado de Paz el que defina las condiciones en el que se negociará con cada uno de los actores.